Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill 4 The Room Iba a decir ya por inercia casi Cry of Fear, bendito juego que ya se acabó, Cry of Fear, por Dios, no lo tengo que volver a jugar Pero bueno, antes de nada, antes de seguir explorando, que estamos en el mismo punto en el que lo habíamos dejado Después de ese sueño, bueno, sueño, eso raro que tuvimos en el... sí, llamémosle sueño, en el cual conocimos a Cintia La misteriosa chica que aseguraba que ese era su sueño, no es nuestro Pues bueno, he estado probando algunas cosas, lo primero y más importante, por supuesto, he ido por mi cuenta Bueno, por mi cuenta, he investigado un poquito más a ver qué había por el metro Y por lo que he visto, los perros sí que atacan y además atacan bastante fuerte Obviamente, los controles de ordenador, yo aún no me he hecho a ellos, a cómo manejar un Silent Hill en ordenador Es un poco ortopédico desde mi punto de vista, porque para hacer el combo de esquivar tienes que pulsar el Shift y a la vez otra tecla Más el... bueno, si pulsas el Shift por defecto ya te hace un esquivar, pero si quieres hacerlo para otro lado tienes que pulsarlo justo a la vez No sé, es un poco lioso desde mi punto de vista, pero todo es acostumbrarse, como suelo decir, todo es hacerse a eso y ya nos iremos haciendo poco a poco Pero bueno, por un lado, estuve investigando el metro, no había nada llamativo, es decir, encontré una zona de seguridad Lo típico que te piden una monedita, bueno, ahí era una moneda, pero en la vida real te piden un billete para pasar al metro Esos torniquetes o como se llaman, no sé, sí, una especie de zona de seguridad, que no es una zona de seguridad, pero ya me entenderéis Los que viváis con metro o cosas de esas, pues sabréis un poco a lo que me refiero Yo como no tengo un metro en mi pueblo, pues obviamente no sé cómo se llama esa zona en la cual tú introduces ahí el billetito y pasas Pero bueno, sí, era, te decía, de hecho el propio Henry decía, no tengo una moneda, no puedo pasar Así que dice, necesitamos una moneda, igual necesitamos una moneda, pero dentro de ese sueño no había ninguna moneda Por lo que igual volveremos más adelante, quién sabe También estuve investigando un poquito más por otro pasillo que había, en el cual había munición Pero es que no salía muy rentable, o sea, lo único importante que había en ese sueño era la munición Entonces, sinceramente, no salía importante, no salía rentable, mejor dicho, coger la munición por el daño que te podían llegar a hacer los perros Que ya sabéis que yo suelo esquivar normalmente la mayoría de bichos, ya lo iremos viendo O sea, es lo que voy a hacer, más o menos, esquivar todo bicho que pueda lo esquivaré Sin malgastar balas y sin evitar que, o sea, y evitando que me haga daño Pero esos perros corren bastante, hacen bastante pupita En fin, perdón por esta pequeña introducción, pero quería explicaros un poquito lo que había visto Si hubiese encontrado algo rentable o algo que mereciese la pena, pues desde luego que os lo hubiese mostrado Pero viendo que no hay nada, pues simplemente os lo cuento y ya está En fin Oh, estos muebles están aquí desde que me traslade ¿Eh? Qué extraño, Aline la ha movido ¿Enderezarla? No, espera Porque me dijisteis que aquí detrás Igual sí que hay que enderezarla Me dijisteis que aquí detrás Vale, sí, parece que me obliga, no sé Me dijisteis que detrás había una pistola Lo que no sé es cómo accederé a ella, supongo que habrá que darle a lo de enderezar Supongo No me deja hacer nada más, pues sí, yes ¡Ah! ¿Quién habrá sido? Y toma ahí la pistola para mí Pues bueno, ya he aprendido, por cierto, a sacar también un poco el arma A recoger la pistola, sí, la recogeré Fácil de usar, pero sin mucho poder de detención Detención, supongo que se referirá a que no echa a la gente para atrás No lo sé Pero bueno, ya he aprendido a manejarla en primera persona Por lo que veo, no me deja desenfundar armas Pero sí, aparte de, se maneja con la ruleta del ratón Y había que pulsarle en, pulsarle a la ruleta del ratón No a ningún botón en concreto, sino que pulsarle al botón Al tercer botón del ratón, por así decirlo, para desenfundarlo Pero bueno, cuando estemos en tercera persona, supongo que ya nos dejará Y otra cosita más, antes de seguir ya ahora sí que sí con el episodio Siento hacer esta charla casi de inicio Pero puesto que es el segundo episodio, quería aclarar cosas El tema de la interfaz esta que he creado La resolución es la que hay O sea, 1074, no se lo pone por aquí 1024 por 768 Es la que hay, no se puede cambiar Bueno, sí se puede cambiar, pero a más no O sea, se va a ver lo que se va a ver ahora mismo Entonces mi duda es, ¿preferís que haya bandas negras a los lados? ¿O preferís que siga con la interfaz que tenéis ahora mismo en pantalla? A mí me parece más cuco y más bonito la interfaz Pero oye, para gusto los colores, en el anterior episodio hubo una persona que dijo que quería esta interfaz Y hubo otra que dijo que prefería las bandas negras Así que, decidme, que penséis un poco la mayoría de vosotros No sé hablar En fin, a ver qué hay por aquí ¿Qué han escrito ahí? Aquí hay un mensaje tallado Parece que usaron un picador de hielo o algo parecido La débil esperanza que tenía se va convirtiendo poco a poco en desespero De algún modo he conseguido llegar hasta aquí Pero haga lo que haga, no consigo llegar más lejos El corredor, las ventanas, las paredes Es como si este apartamento estuviese atrapado en otra dimensión Aileen nunca se ha dado cuenta Aileen, perdón, Aileen nunca se ha dado cuenta Supongo que estas cosas las escribimos nosotros O... no sé Quiero pensar que sí, ¿no? Aileen es la vecina de la que ya nos habló en el episodio anterior Y esto parece que lo hemos escrito nosotros, sinceramente A ver, ¿qué es eso que hay ahí? Cuéntame ¡Uy Dios mío! Cinemática No, Henry No te agaches No enredes ¿Por qué tocas? No toques Ah, es un agujero para ver a la vez ¡Uy, qué boyeur! Uy, la chica tiene ropita sexy ¿Dónde he puesto esa maldita...? Ah, no, no me he dado tiempo a leer, lo siento Esa maldita... Ah, ahí está Escoba Como que diría escoba, ¿no? Bueno, pequeña referencia ahí El conejito de Silent Hill Que ya ha aparecido en un montón de entregas Aparecía, creo que la primera vez Igual me equivoqué Pero creo que la primera vez que vimos ese conejito Era en Silent Hill 3 Y luego también apareció en Homecoming En... Eh... Downpool Me parece que también había una pequeña referencia En el 1 y 2 No sé si aparecía Pero bueno En fin El conejito de Silent Hill Y la ropa colgada ahí muy sensual, ¿eh? La de Eileen ¡Ah! Uy, me llaman por teléfono Que curioso porque el teléfono no funciona Pero bueno, vamos a responder A ver ¿Quién me está llamando? ¿El teléfono dónde estaba? Ahí, vale Coge el teléfono, anda Henry ¿Dónde te fuiste? ¡Rápido! ¡Sálvame! Si necesitas una ficha Aquí hay una ¿Hay una? No, aquí no No me ponía aquí Decía ahí Bueno Hay una ¿Dónde hay una? Supongo que esa es Cynthia, ¿no? No, todavía no reconozco No estoy tan hecho a las voces todavía Como para saber de quién es cada voz Pero creo que ¿Se oye? ¡Ah! ¿Se oye a la vecina pasando la escoba? No sé si es la vecina pasando la escoba O un ruido de arañazos ahí En alguna pared No lo sé A ver ¿Ha cambiado algo dentro de la habitación? Aparte de todo esto ¿Ha cambiado algo? ¿O no ha cambiado nada realmente? ¿Es un álbum nuevo? ¿Vuelve el contenido del álbum? Ya sabemos que lo podemos ver por ahí ¿Ha cambiado nada? Pues no sé Salgamos ¿El ruido viene de fuera? No salgas, Walter Ya lo sé Quiero mirar por la mirilla, por favor ¿Tú mirar por la mirilla? Gracias ¡Ah, mira! ¡Hola, Eileen! ¡Eileen, ayúdame! Bueno Me habéis dicho que más adelante Empezarán a aparecer Para la redundancia más manos No sé ¿Por qué? O acá No sé Tampoco quiero que me spoiléis Por favor Que ya ha habido un par de comentarios Que telita Por favor Ante todo Spoileos no En fin Vamos a guardar la partida Ya sé que acabamos de empezar de nuevo Pero yo soy bastante de guardar la partida Por si acaso pasa algo No tener que repetir todo esto Vamos a guardar aquí Vamos a hacer tres Bueno, cuatro o cinco guardados Por si las moscas Y vamos a Al baño Que supongo que en el baño Seguiría estando el agujero Que utilizamos la otra vez Efectivamente Hombre, la duda es ¿Dónde está la ficha? Porque yo fichas En el sitio ese No he visto fichas Ese es el problema Que yo fichas no he visto allá No, fichas Ha hecho ficha Pero supongo que se referiría A la moneda De la cual yo os he hablado ¿Ves? He hecho bien diciéndoos eso De la cual os hablaba Al comienzo Que me pedía una ficha Una moneda Algo para poder atravesar Por el torniquete O como queréis llamarlo Un torniquete En principio No sé si es Si es como se llama eso Pero bueno, sí No sé No veo fichas por aquí No veo fichas Hay una ficha Pero ¿Dónde hay una ficha? Explícame dónde hay una ficha No habrá una ficha aquí en mi En este sitio No, tiene que haber una ficha Aquí Nada de nada Bueno, pues vamos por el baño Y esperemos Para eso he guardado ¿No? Por si acaso pasase algo Pues poder volver rápidamente Pero esperemos que la ficha Se refiera a que está Con la tía esta No, yo no quiero mirar eso Quiero mirar el agujero Por favor Enter the hole Yes Entrar al agujero Sí Otra vez me tocará Hacer el avance Ah, mira Ya lo hace automáticamente Que bien Digo yo Uh ¿Cintia? ¿Cintia? Parece una especie de maniquí Y tiene una moneda en la mano Pues cójela Sí Moneda de la línea Lynch Street Vale Lo que os decía hace un momento Moneda de la línea Lynch Street Ficha de tren para la línea de metro De Lynch Street Se puede usar las veces que se quiera Vale Es un maniquí pero ¿Por qué se parece tanto a Cintia? ¿Por qué se parece tanto a Cintia? Extraño, me recuerda algo a Cintia ¿Por qué es Cintia? ¿Sabéis por qué está así? En fin Me imagino que los perretes seguirán estando Bueno Para que veáis cómo se manejaba esto Simplemente le das así Y ya está Lo que no sé es cómo se usa la pistola La verdad No tengo ni idea De si podemos apuntar Sí, vale Podemos apuntar Y me imagino Bueno Y como otro apunte más Para aquellos que no veáis No sepáis cómo va el juego Que yo tampoco lo sabía hasta el momento Veis que ahí Cuando hago clic derecho Se pone como en posición de defensa Y la barra azul Pues es la barra de vida Y el otro Ese circulito Que es como una especie de relojito O algo así Cuanto más pulso Más cargo el golpe Simplemente es eso Pequeño apunte Para que sepáis un poco Lo que hay en pantalla Os explico Vale pues ¡Uy! ¡Fuera de aquí! Yo ya sabéis que paso de los bichos Así que Hijo de puta No me deberías haber cogido ahí Hijo de puta Bueno Aquí hay otro perrete más Que si vamos andando No debería de escucharnos Cuidado ¿Ves? Esto es a lo que yo me refería antes Que yo no sabía Si íbamos a volver o no Pero ya veo que sí Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma ¿Cómo que no puedo usar esto aquí? Mis huevos No vas a poder usar esto aquí Es la entrada de la línea Lynch Si pues usa la puta ficha ¿Cómo que no puedes usarlo aquí? A ver ¿Qué me estás contando tú? ¿Que para otro lado igual? ¿No puedo? ¿Por qué no puedes? Vale, pero A ver ¿Por qué? Y encima la música No es que ayude mucho ¿Eh? Hay que poner aquí La ficha esta ¿No? Uy, perrete Vamos a matar al perro No soy yo Yo ya os digo Normalmente suelo dejarlos de lado Pero para que veáis un poco Cómo funciona Todo esto Me va a hacer bastante daño Posiblemente De hecho Parecen que son buena gente Pero no Ya veis que no Ya veis que no son buena gente Bueno, esquivado Lo cual Ah, ah, ah Cuidado Vale La gracia es dejarlo en una esquina Porque si no Me esquiva ¿Ves? Ah, hijo puta No, en la esquina En la esquina Cuidado A ver ¿Vas a cargar? Vale Cuidado A ver Creo que no te veo Joder Vale Mientras esté contra una superficie A mí me va bien Porque de esta forma No me esquiva tan fácilmente El cabronazo A ver Cuidado Ven, ven Ven a mí Ven Ahí estamos ¿No? ¿Cómo? Te vas de En la puta esquina Me va a hacer mucho daño Vale Perfecto Perfecto Al menos ahora Ya el ruido ese infernal Que había Ha parado ¿Veis? Quita bastante vida El daño que hacen Está el juego En dificultad normal Para aquellos que preguntéis Dificultad normal Está puesto en título Por lo que No sé Hace bastante pupita Bastante, bastante A ver Ahora con paciencia Ahora con tranquilidad ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo la moneda Pero no puedo usarla aquí? No se usan aquí las monedas De hecho Si yo clico aquí Antes me ponía Antes Ahora no me pones nada Hijo de La entrada en la línea De Metrophilin Finch O como se llame esto Y ahora sí Pero si hace un momento También lo he usado ¿Por qué hace un momento No ha funcionado yo Así que hay que darle Justo en ese puntico Yo juría que ya le había dado No sé En fin Pasamos automáticamente Vale, hemos pasado La munición A la que hacía referencia Antes estaba Un pasillo más allá De hecho En ese pasillo Había dos perros Y era un pasillo Muy estrecho Había una especie De tentáculo O algo así Que no sé muy bien Lo que era No quise investigar mucho Pero realmente No había mucho más Donde elegir O sea Al lado del tentáculo En una zona un poco estrecha Estaba la munición Y llegar hasta ahí Pues implicaba Que los perros Te pudiesen atacar De forma un poquito sencilla Por eso digo Que no me merece a mí Yo creo que no merece Mucho la pena Ir a por la munición Pero bueno Supongo que eso es un enemigo ¿No? O algo ¡Fuera! 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 Me ha agobiado Me ha agobiado Perdón No me esperaba Que viniese O sea Uno vale Pero dos de golpe No Uno soy capaz De soportarlo A ver Vamos a ver Si podemos ignorarlos Un poquito Lo agradecería Vamos a pasar de ellos Así en plan rápido No sé ni dónde están Pero oye Intento Intento dejarlos de lado A ver ¿Qué es por aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está lleno de cosas raras Me parece que no me siguen ¿No? No No me siguen ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uh! Eso es que sí Ahí ya vienen Míralos ¡Qué grima me dan! Bueno No puedo pasar Ah, que de puta madre ¿No? A ver ¿Cómo puedo hacer para liarosla vosotros? ¡No! ¡No! Dejadme en paz ¿Qué hacéis? ¿Por qué me succionáis? ¿Puedo cerraros la puerta? Por favor Cierra la puta puerta esta No puedo cerrar la puerta Pues no pasa nada Bueno, no pasa nada Sí que pasa Pero hombre Me gustaría cerraros la puerta No sé Hablamos por aquí abajo Hasta luego amigos No quiero saber nada de vosotros Rápido Ayúdame Ayúdame Bueno, a ver Lo de rápido Con calma, ¿eh? Bonita Hola, Cintia Alguien viene Sácame de aquí Sí, ya lo oigo Ya lo oigo Ya vale Calma, Cintia Por favor El agobio no me va a ayudar a mí Para ayudarte a ti ¿Por qué oigo los gemidos esos? A ver Pero supongo que Ah, que el gemido está dentro del propio tren Y yo que sé cómo te ayudo Please help Please help A ver No puedo hacer nada No puedo hacer nada Dios mío Golpetazo te metía con la barra de metal esta, ¿eh? ¿Qué golpe te metía? Yo que soy de tomarme las cosas con calma Para evitar problemas Vale O sea que los bichos le están metiendo por ahí La van a matar A no ser que encuentre yo una forma de llegar hasta ella Lo cual Ah, mira, por aquí Por aquí Por aquí Qué bien, ¿no? Uy, por qué hay cosas de estas A ver Este botón se puede activar Hay un botón ¿Pulsarás? Yes, of course Parece que se ha abierto la puerta del coche Eh, ¿te refieres a...? Ah, ¿qué te refieres? ¿A por aquí? No Hola Cintia ¡Hola, Cintia! Cintia, Cintia Cintia, ¿por qué tienes música rara? Cintia, ¿por qué tienes música rara, eh? Ah ¿Qué hay ahí? Bueno, aparte de un montón de gente ¿Qué es eso en la pared? ¿Qué es eso en la puta pared? Ah, que sale más gente Cintia, cuidado, bonita Vale Son fáciles de pegar Parece que no ¿Pero me quitan vida estando cerca de ellos o me lo parece a mí? A ver, cuidado, Cintia, por favor ¡No, quita! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo hago para quitármelo? Me están quitando vida No merece la pena A ver, Cintia, vámonos Hermosa Vámonos de aquí Aléjate de ellos Y ya está Ignóralos y ya está Si es que es lo que hago yo Es que no sé por qué No me gusta que me pongan acompañantes en los Silent Hill Porque siempre me preocupo yo por ellos Cuando no debo 18 ¿Tú qué pasa aquí? Tiene la máquina expendedora Yo había escrito un 18 Un 18 con un simbolito raro ¿Puedo ir por aquí? Cerrado Ya vienen los petardos estos Los pesados De turno Hay que hacer algo Posiblemente hay que usar la moneda No lo sé En fin Vamos a ver si hay algo más aquí dentro del tren Que no hemos entrado todavía A ver, ¿puedes abrir? O sea, ¿puedes salir? Hay un bicho dentro ¿Podéis salir? Así puedo entrar yo ¿Majos? Venga, eh Muchas gracias por el favor que me acabáis de hacer, eh De verdad Dime, por favor, que los bichos se quedan fuera Los bichos se quedan fuera, bien Vale Cerrado Ah, de puta madre No hay nada aquí dentro De puta madre O sea, he entrado para nada A ver, ¿podemos hablar tú y yo? No vamos a hablar Ya vienen Ah, vale Que puedo pasar al otro lado Vale, 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 vale A ver Me están jodiendo los bichos estos No hay nada No hay ningún lado por que se pueda ir Perfecto Por aquí tampoco Como os he dicho Esto está cerrado Me van a pegar a los bichos seguro Le han pegado a Cintia Pero como que Cintia me parece a mí Que va a ser inmortal, ¿no? Como viene siendo habitual en los Silent Hill Los acompañantes Son más bien inútiles Pero oye, morir no mueren Ay, ¿y ese de dónde sale? Ese ¿Qué capacidad es esa? No sé, vamos a salir de nuevo Deduzo que Tendremos que volver sobre nuestros propios pasos No lo sé A ver Chicos Que yo me acuerdo de vosotros Que estáis por aquí Hasta luego, ¿eh? Venga, un placer Encontraros Me están haciendo bastante pupita Ay, señor No sé qué hacer con esta muchacha Es la salida Pues sal ¿Qué pasa? Tengo que volver a usar la moneda No, me parece a mí Que la salida O lo que tengamos que hacer Tiene que estar por abajo Igual hay que usar la moneda Esta que tenemos En la máquina expendedora Posiblemente haya que usar eso Porque al momento No se me ocurre nada más Comprendo que algunos de vosotros Estaréis ahora mismo pensando ¿Por qué no te pares Y los matas directamente a los bichos? Mi forma de hacerlo Viene siendo esa De hecho Hasta ahora En los Silent Hill Me ha ido bastante bien Vale Vale No puedo usarlo aquí Pues que de puta madre Entonces ¿Dónde coño Lo quieres usar? A ver Que me acuerdo de dar cuenta Que puede ser Que estuviese pulsando yo El botón incorrecto Puede ser A ver Salir de las paredes No, si ya me he dado cuenta Ya Salir de cualquier lado A ver No puedo usarla aquí Me cago en tu puta vida Vale Usaste la moneda Bien Así que hay que apuntarse De adelante No hacia el lateral Fallo mío A ver Cintia Cintia Espérate Cintia se ha quedado al otro lado De verdad Cintia se ha quedado al otro lado No puede ser así de tonta O sea Vale que tenemos una moneda Pero Que pase a la vez que nosotros Digo yo No sé No puede ser Verdad que se ha quedado Pero tenemos varias monedas Que las he visto A ver Usaste la moneda Cintia Cintia Bonita Cintia ¿Vienes conmigo? ¿O no vienes conmigo? Pregunto, eh No sé Si te apetece Y esas cosas Igual no tiene que venir Igual no viene A ver Así A ver Ahora que está más cerca Si viene con nosotros Y se queda ahí De puta madre Pues si tengo varias monedas ¿No puedo darle una? Pregunto No, no es posible Que yo le dé una A ver La moneda esta La podemos usar aquí también No puedo Y si lo pongo A ver Antes como lo he hecho Para que se activase A ver Deduzco que no Que así no es Ay señor 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 ¿Qué puedo hacer? No puedo darte una moneda aquí Cintia De alguna forma ¿Me vas a sacar ya De quicio tan pronto? No puedo usarlo aquí Úsalo en ella No puedes usarlo en ella Pues nada Habrá que ir por abajo entonces ¿Sabe Dios A qué? Aquí están esta gente Una partijar increíble Estos ya están cerrados Está lleno de cosas raras Vale Pero no puedo hacer nada Cosas raras Cadáveres También conocidos como eso Quita Muchacho Quita No me intentes tocar Mira pero no se toca ¿Me quitan daño Cuando pasan cerca? ¿O es que el indicador de vida Simplemente parpadea Y ya está? No lo tengo muy claro No lo tengo nada claro A ver Que por este lado me parece Que no hemos estado Efectivamente Creo que por aquí No hemos estado Pero no hay nada Bueno mira Por aquí podemos entrar Vale ¿Qué es esto? Esto es nuevo Esto es nuevo Aquí Hay una caja de juguetes Lleva escrito 1000 Está cerrada Y no puedo abrirla No tenemos nada 1000 Pero ahí pone algo también ¿No? O sea 1000 Eso es un 1 ¿Me pone 1000? Pero ¿Por qué el 1 está puesto así Y los 0 están puestos de forma vertical? No sé si me explico ¿Cómo que será? ¿Para hacer un acertijo o algo? Puede ser A ver Esto me interesa ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No me interesa ¿Qué demonios? Vale Eso quiere decir que No hay nada de interés Por aquí ¿Puedo abrir esta puerta? No, ¿verdad? No Abre puertas de vagones Me da a mí La sensación De que no Aquí sí Vale Vale Es un pequeño Laberinto Por así decirlo Dentro del propio metro Ya siento haberme liado antes tanto Pero bueno Suele ocurrir En los Silent Hill Cuando no te dan Ningún tipo de pista Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar por aquí Eso es Y seguimos ¿Hacia dónde? Aquí abajo Me imagino Enemigos Qué bien Qué perfecto Qué guay Por ahí No, a ver A ver Esto es Bueno, por aquí Estamos al otro lado Que hasta ahora no habíamos llegado al otro lado Me parece Puerta cerrada Y oigo por ahí Ah, joder Cómo se forman en las putas paredes Pues vayamos para arriba Cintia A ver qué hay por este lado Ah, una puerta cerrada Pero bueno, mira Hay munición ¿No? ¿Eso qué es? Sí Balas de pistola Sí Y tanto que sí las va a coger Muy bien ¿Los bichos me pueden seguir a través de las zonas o no? Es que no me queda muy muy claro Qué se considera zona exactamente en este juego Pero bueno Parece que un poco sí que te pueden seguir Bueno ¿Qué pasa? Vamos a invocar aquí a la familia al completo Estas escaleras ¿Son interesantes estas escaleras? ¿O no son en absoluto útiles? En absoluto útiles Vale Muy bien A ver A puerta abierta Bien Una puerta abierta Menos mal Perdido mucha vida He perdido muchísima vida Haciendo el tonto Dando vueltas Perdido por ahí Cintia Y Cintia no nos sigue Pues claro que sí Y yo Cintia Bonita Me voy a asomar a ver si estás No estás Hasta luego Cintia Así te lo digo Paso de ti Es una escalera Debería ir abajo Ir abajo Va hacia abajo Eso Así va hacia abajo Vale Tenemos como la forma rápida de volver a casa ¿No? Esto es un guardado A ver Desde the hole Que no sé si es un guardado Es decir pinta de guardado ¿No? Da la sensación de que tiene pinta de guardado Yes Y ahora nos volvemos a despertar ¿No? Efectivamente Ahora mi duda es Si nosotros Bueno voy a guardar por si acaso Si nosotros volvemos Volveremos a la misma zona Es decir Esto es como un punto Seguro Al que vamos a volver eternamente Eternamente ¿Cómo queréis decirlo? Vale Guardado Venga dale Eso es Tengo la duda Si realmente es eso O no es eso El baño está aquí Uy Se me cura la vida Cuando estoy en casa Por lo que veo ¿No? De forma automática No estoy diciendo yo nada Bueno Está bien saberlo Está bien saberlo Eso de que se cura En casa Vendrían más Entonces Vendrían más veces Acuérdate un poquito Acabamos de que se cure Y le volvemos a dar Al agujero este Vale Si Confío eh En que se habrá quedado ahora En ese punto Porque si no No lo entenderé Muy bien ¿Es mi primerito día jugando Silent Hill? Bueno no es mi primerito día Es el segundo Efectivamente Vale O sea actúa como Si Como Intermediario No sé No sé Puedo volver Y volver cuando quiera Vale Pues sigamos hacia abajo Este episodio Para compensaros un poco Puesto que yo tengo más tiempo Y para compensaros No No Más gente por aquí No Para compensaros Se le hubiera quedado atascado antes Y espérate que no me vuelva a quedar atascado En algún sitio A ver Eh Sí No sé que haya por otro lado Pero me da igual Mira munición Joder Que las cojas Hostia Así Vale Vale Pistola No sé Acumulan O qué diferencia Entre una Ah no Si son iguales ¿Por qué no se stackean? ¿Por qué no se ponen una encima de la otra? Pregunto ¿Alguna forma de que pueda mirar yo mi inventario Que fuera un poco más detallada? Creo que había un botón La U No La U es para los apuntes La T ¿Puedo? No No puedo moverlo No puedo moverlo Pues no sé Porque no se pone Bueno supongo que será Para que no acumule Demasiada munición En el inventario ¿Puede ser? No lo sé Quiero pensar En fin Tenemos que ir por aquí Ahí está Ah y esta será El otro lado de la vía Efectivamente Vale 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 Este es el otro lado de la vía Cuya puerta estaba cerrada antes Y ahora hemos abierto Bueno Está bien Os estaba diciendo antes Que para compensaros un poco El haberme perdido De forma tan estúpida antes Bueno perdido Más que perdido No encontrar la salida Que no es lo mismo perderse Que no encontrar la salida Este episodio será un poquito más largo De lo que viene siendo habitual Bueno no sé Suele ser Uy va Perretes no Perretes no Perretes no Henry he encontrado la salida Muy bien Que ya voy Que ya voy Que ya voy Dios cuantos perros hay aquí ¿No? Que ya voy Que no puedo correr más Hay muchos perros por aquí sueltos Joder ¿Qué es esto? Palo de golpe Creo que no me interesa O sí No sé Quiero cogerlo Pero el perro no me va a dejar A ver perro Perro estúpido Déjame ¿Por qué no puedo cogerlo? Un hierro del 9 Vale ahora sí Antes no me dejaba Ahora sí Vale otro arma Nueva A ver puedo bajar por aquí No puedo bajar por aquí A ver tú Que me estás poniendo los nervios Que me dejes Que me olvides Que te voy a escapar Muere Bueno a ver Espérate que hay que acercarse un poquito más Perro estúpido A morir coño ¿Veis? Cuando los encierras en una esquina Qué fácil es A ver Bueno Mira eh Que os meto con el palo de gol Me cago en la puta Me van a aquí A acribillar Entre todos Cuidado 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 Uy Que malas pulgas tenéis ¿No? Vosotros Bonitos Bueno mira Otro más que me cargo Quiero pisarlo Hijo de puta Ven aquí Te voy a dar Te vas a querer que te vacunen de la rabia De lo que te voy a dar Dios mío que se nos cansa Henry Me lo ha parecido a mí Madre mía Los putos perros como están ahí al quite De que yo vaya a salir por la puerta Míralos ¿Puedo pegarlos atrás de este? ¿De esto? Oh miro Tonto Madre He detuvido un bug El chico bug ataca de nuevo Pero en este caso A mi favor Sufrís hijos de perra Ahora que pasa eh Tengo el bug de mi lado No del vuestro Madre mía Como el vecino amigo va a pensar que estoy loco Bueno Los perros son listos Y saben que no les interesa Ahora mismo pelear conmigo Cuando tengo el bug de mi lado En este saliente Falta una manija Debería servir de llave Por la ventanilla del conductor Puedo ver la luz Que viene de un lado del túnel Vale pues Quiere decir eso Que necesito Falta una manija Vale Necesito una manija ¿De dónde saco yo una manija? Me la habré saltado por alto posiblemente A ver si puedo matar a estos perros Sin que me molesten Eso es eso Acercaos a la puerta Acercaos bonitos A la puerta A la puerta Aquí Aquí Venga Oledme Oledme Venga Venga No No se acercan Han aprendido la lección Son perros listos Saben que Al final no van a salir bien parados Voy despacio Porque creo recordar Que había más perros Aquí dentro Unos cuantos más Dios mío Espérate que Henry Se nos está cansando No sé si esto afecta A que pegue más O pegue menos O algo Pero bueno Yo le permito descansar Soy un hombre educado Y que menos que el pobre Descanse un poquito A ver Perretes Tienes que estar por ahí No os estoy viendo Desde este ángulo de vista Casualmente No es que sea el mejor Para pelearos Mira hay otro túnel Otro túnel rojo Supongo que los rojos Nos permite Oh Oh Mira La primera El primer botequín Bueno Bebida nutritiva Yo creo que En las sagas El Engin Han cambiado más De veces El nombre de esta bebida Bebida Eh ¿Cómo era antes? No me acuerdo Creo que era bebida Isotónica En alguna ocasión No sé Bebida nutritiva Bebida Han cambiado ya varias veces Bebida nutritiva Es una masa A jugo de Bueno a jugo A zumo De manzana A ver Uy cuidado con los perros Estos tienen que estar Tocadísimos Porque ya les he pegado Un par de veces yo Tocadísimos Quien dice tocadísimos Dice Igual que tengo que pegarles Un poco también No sé No debería estar peleando Con vosotros No debería estar peleando Con vosotros Yo lo sé A ver Eso es Meteros ahí Meteros ahí Eso es Mirad ahí A ver No Calla que luego tengo que enterar Hijo de puta Ven aquí Es que te voy a partir la boca Ven En las columnas No En las columnas Son listos Ven aquí Si tienes que estar ya muertísimo Por favor Cuánta vida Ahí vale Perfecto Hay otro más Hay otro más Que creo que el que no ha venido El que no me ha seguido persiguiendo Es el que se había quedado Dentro del ¿Qué estoy oyendo? ¿Se están comiendo entre ellos? Un momento Creo que sí Uno de los perros He oído como sorbilla Supongo que será eso Bueno A ver Entrar por aquí No sé si este me lleva de nuevo a mi casa O nos lleva a otros sitios Como tampoco He jugado Salingir 4 No sé Si la norma es que Cuando hay uno Túnel rojo Nos lleva siempre a nuestra casa O qué sucede Parece que sí Bueno pues Si he venido hace nada ¿No? Había un Punto de guardado hace un momentico Como quien dice Bueno la ventaja es que Mira Al estar en casa Aunque no guarde Que voy a guardar igualmente Es como me gusta a mí De ser Con los guardados Soy bastante conservador En ese aspecto Lo bueno es que No tenemos que gastar En cuanto a Vida y tal Voy a crear aquí otro más No Yo qué sé La parte positiva es esa Que me ahorro El tener que Ir gastando Las bebidas nutritivas Que nos encontremos Botiquines Etcétera En su día David Play Ya os he hablado muchas veces De él Diego Me dijo que a veces En algunos Silent Hill Las veces que guardases Cuantas más veces guardases O menos veces guardases Afectaba A los posibles finales Que podías obtener Yo soy de guardar Siempre que puedo Más que nada Por si hay algún problema En la grabación O si se corta la grabación Pues desde luego Tener un punto En el cual poder seguir O si por ejemplo Me matan ahora Después de llevar 30 minutos grabados Pues comprenderéis Que no me haría ilusión Tener que repetir Todo eso Por eso guardo tanto No por otra cosa Pero en fin Y porque tampoco sé Cuando tengo que dejar De grabar O sea Cuando voy a poder Dejar de grabar O cuando no A ver Necesito una manija Por lo que he visto Una manija Supongo Que necesito una manija No sabría decirlo A ciencia cierta Pero quiero pensar Que si Mira ese tentáculo Que veis ahí Por la puta camarita Pero si Ese tentáculo Que vamos a ver ahora A ver ¿Telefonillo lo puedo usar? No El tentáculo este Que tenéis aquí Es idéntico Más o menos Al que vi la otra vez Y donde estaba la munición De hecho ¿Puedo pegarte? No puedo pegarle Vaya por Dios A ver Hemos venido por aquí ¿No? Supongo que a la vía No puedo bajar O si A ver No puedo bajar De ningún tipo De las formas posibles Así que La manija Tiene que estar Por aquí Me imagino La manija O lo que necesite Que yo digo Lo de la manija Pero ya sabemos Como es el enjil Que a veces Ni el mismo Sabe lo que quiere Ni el propio Es el enjil A ver Estas escaleras No me hace mucha gracia Pero bueno Es lo que toca Uy ¿Por qué me pones Esta zona? ¡Curre! 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 Bueno La virgen no Me ha metido ahí Colega A ver Cuidado Vale A ver ¿Qué patrón de golpe Sigue? Uno ¡No! ¡No! No me he echado Para atrás No me había dado Pero bueno Hijo de puta A ver Ahí Vale Ahora No Bueno Madre Espérate Que me manda a cuenca Hijo de puta Aprovecha Aprovecha No, no, no A ver Otra vez Ahí Así, así Así Perfecto Vale Bueno Que rápido hemos llegado arriba Las escaleras parecían mucho más largas ¿Dónde estamos? Ahora mismo Sitúame Juego Hoy yo No, no Más bichos de estos Juego Que pesaos Que pesaos Por allá había munición Pero quiero saber A dónde nos lleva esto ¿Dónde estamos? Ah Vale Estamos aquí Vale, vale, vale O sea Que sí que me interesa ir al otro lado A por la munición Quiero pensar Puesto que se continúa por esta zona de arriba Supongo que aquí al fondo Me pondréis algo ¿Bebidas nutritivas? ¿Qué das? A ver Cámara Gracias Munición Sí Ya veremos si nuestro inventario tiene un límite De momento no lo sé Así que ya veremos si nuestro inventario tiene un límite O podemos coger todo lo que podamos Cual chatarrero O cual Travis Ya sabéis que Travis Era conocido por el tema de ser un chatarrero Pues No sé A ver Supongo que hay que Bueno Esto no sé ¿Puedo coger algo? En el suelo hay esparcidos artículos de maquillaje femenino Deben de ser de Cintia Pues deben de ser Digo yo Deben de ser Esta puerta no se puede abrir ¿No? Hay un cartel en la puerta ¿Y del cartel? Sí Tienes el cartel tentación Cartel tentación Cartel del mundo del metro Muestra a una mujer y pone tentación Vale La puerta no se puede Ah mira Ahora sí que se puede abrir la puerta Uh Cintia ¿Qué te han hecho bonita? Para ser tu sueño Qué mal parada has acabado Ah que sigue viva todavía Es solo Un sueño ¿Verdad? Necesito un sueño Creo que He bebido mucho la noche Sí, era eso Yo nunca he conseguido A hacer Su permiso especial Para ti Oh, perdón No estoy leyendo Pero se me ha olvidado Creo que me estoy muriendo Tranquila Es solo un sueño Hombre, las letras son bastante grandes Como para que las veáis Aquellos que tengáis móviles con baja resolución O aquellos que tengáis que ver entre 60 Porque vuestro internet no sea bueno Creo que 16121 16121 16121 16121 16121 ¿Por qué lo repito? Porque sale ahí en su pecho Qué pilluelos nos desalegir poniéndolo ahí en su pecho Espero no haberme confundido 16121 Luego lo revisaré por si acaso Una vez hayamos acabado este episodio Que no vamos a durar tampoco demasiado Y ya siento también haber No leído momentáneamente los subtítulos Pues eso Se me ha ido un poco la pince ahí Con el hecho de ver a Cintia muerta Pobrecita, nuestra primera Se te ve el tanga, muchacha Ahora que me estoy dando cuenta Se te ve el tanga Qué furia Qué ligera Qué ligerilla Qué ligerilla Bueno Como ya he dicho Una pena Que no nos haya recompensado Que está muerta Sí, lo sé Que está muerta Pero Bueno Esas cosas pasan Uno cuando vais a Elen Hill Ya sabe que Pueden pasar esas cosas Algunos mueren Otros reviven luego Otros vuelven a morir Otros vuelven a... Es Elen Hill No, hay que buscarle explicación alguna Cintia Cintia ¿Eso es el juego? Es el juego, vale Me ha asustado Joder Todo ese ruido Claro Cintia Habrá aparecido muerta En el metro Y la entrada del metro Estaba Bueno No estaba al lado de nuestra casa Pero se veía Desde nuestra casa Supongo, eh Que será eso No puedo muerme Todavía es cinemática No puedo hacer nada yo No es que esté quieto Porque quiera Y mucho menos Si por mí fuese Ya me hubiese levantado De la cama Henry Así que Mueve el culo Campeón ¿Ya? No Venga Henry 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 Please Vale Fuera barritas negras Implica que se puede usar Eh Veamos así Desde la ventana Vemos algo Pero bueno Cerca de la entrada del metro Hay un coche de policía Y una ambulancia ¿Es Cintia? Obviamente que es Cintia Obviamente que es Cintia Bueno No sé En fin Uno de vosotros Ahora yo no recuerdo Que me dijo exactamente Que mirase Pero me dijo Mira por la ventana No sé qué Ya no me acuerdo Que me dijo exactamente Que mirase Ah El número ese El número ese Vale, vale, vale Vale, vale Me dijo Mira por la ventana Que hay un cartel O algo de verdad Ahora me he acordado Un cartel con un número Que dice 555 3750 Que es un pequeñito easter egg Así que vamos a acabar el episodio Viendo ese pequeño easter egg En este caso Marcándolo El easter egg No es el cartel Sino el hecho De que te sale Ese número en el cartel Y tú Lo marcas 555 3750 Ese ruido Ese ruido ¿Qué era eso? Eso pregunto yo Hombre Hombre Eso de easter egg Easter egg No sé Bueno Es el único número Al que hemos podido llamar De momento Pero yo que sé No es que Sean muy habladores Rápido Llama a la ambulancia Deja de gritar Y llévatela ¿Qué está sonando? A la radio Mierda Tiene números grabados En el pecho Y me pregunto si ¿Si qué? Y se para Bueno No voy a enredar con nada No voy a tocar Ni la radio Ni la tele Mira Ahí hay otra nota Así que La cogeremos en el próximo episodio Voy a guardar ahora directamente Y lo dicho Continuamos en el próximo vídeo 45 minutazos de episodio Os quejaréis luego No todos los vídeos De Silent Hill Van a ser así de largos No os acostumbréis tampoco Pero sí que es cierto Que si Alguno lo hago más Aburrido O más Molesto En cuanto a Lo de quedarme atascado Pues intentaré que sea Un poquito más largo Para compensaros ¿Vale? Puesto que a veces Comprendo que Bueno Comprendedlo vosotros Que puedo quedarme Un poco liado A veces Sin saber por dónde seguir Pero bueno Que Silent Hill Tiene solución Como todo en esta vida Y Tanto temprano La encontramos siempre En fin Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por haberlo visto Seis felices Y nos vemos